Una fuerte tormenta ha negado esta mañana las calles de Benicassim en Castellón. Ha inundado casas y locales y ha dejado también numerosos destrozos. Vamos a comprobar cuál es la situación a esta hora, unas horas después de esa tromba de agua. Ferran Garrido. Ahora la situación se va normalizando poco a poco, pero ha sido una mañana francamente muy complicada aquí en Benicassim. Y es que han caído aproximadamente unos 200 litros por metro cuadrado en tan solo cuatro horas. De ellos, 120 se han concentrado en unos 50 minutos, lo que ha colapsado por completo los barrancos que han desbordado y ha hecho prácticamente inservibles las estructuras de desagüe, que eran incapaces de poder acoger tanta agua. El panorama, como podéis ver aquí donde nos encontramos, es de plantas bajas completamente anegadas. También muchísimos garajes y se trabaja con intensidad los servicios de bomberos para poder desaguar esas zonas. Es un panorama complicado. Como decimos, son numerosos los efectivos de bomberos que están trabajando. No solo aquí en Benicassim ha llovido. A lo largo de la mañana también ha estado lloviendo en zonas colindantes. Hacia el sur, entre el Grau de Castellón y esta zona de Benicassim, podemos hablar aproximadamente de unos 68 litros por metro cuadrado. Y un poco más al norte, en la zona de Europesa, estaríamos hablando de unos 20 litros por metro cuadrado. La carretera nacional ha estado colapsada. Ha estado cortada en unos 8 kilómetros durante prácticamente toda la mañana. Así ha quedado la playa de Benicassim, en Castellón. Una tromba de agua ha desbordado esta mañana barrancos como este. Han arrasado con todo a su paso. Las calles por donde bajan los barrancos, que se han desbordado, y entonces han bajado las calles hasta el mar. Pues mi vehículo estaba ahí, estacionado, y me lo he encontrado ahí esta mañana. Un desastre. Los coches se han girado, se han de la vuelta, les ha entrado el agua hasta arriba, están destrozados. Los servicios de emergencias de la Generalitat han rescatado al menos a dos personas atrapadas en el interior de su vehículo. También a una mujer aislada en su casa que había quedado inundada. La EMET calcula que han caído 150 litros por metro cuadrado en apenas una hora. Era un pequeño Amazonas que bajaban enseres, bajaban coches. Esta calle era, bueno, una cosa así, casi dos metros. La prioridad de vecinos y bomberos ahora es achicar el agua de viviendas y garajes. También de limpiar las calles con coches y basura. Cuando todo esté limpio, será el momento de calcular daños. Gracias. Gracias.